¿Tienes 16 años y unas ganas locas de salir? ¿De quién es ese DNI? Pues efectivamente, de tu abuela. ¿Dices que controlas, pero luego llegas cacahuete con un coma etílico a tu casa? ¿Crees haber ligado en un antro a oscuras con la persona más guapa? No, no te diste cuenta, pero volví a ser tu primo. Todo eso y más pasa en las fiestas, ese evento que esperas tanto, pero que luego te arrepientes de haber ido. Así que no se diga más y bienvenida a la discoteca de Es lo que hay. ¡Dentro intro! Bueno, hoy estamos en Malasaña, el barrio que nunca duerme. Bueno, en realidad me he equivocado, estamos en Chambery. Ya lo sé, pero vamos a decir Malasaña porque bueno, como ya salimos el otro día por allí, me encanta porque hemos puesto el barrio que nunca duerme, de repente Nueva York esto. Vamos a hablar del fenómeno juvenil, el cual según las últimas estadísticas está descendiendo. ¿Y cuál es ese, Paula? Me refiero a la fiesta. ¿A ti te gusta la fiesta? No, ¿y a ti? Es que empezamos bien este podcast porque se han juntado aquí dos personas. Sara odia la fiesta y a mí me encanta. Pero no solo somos dos. No somos dos. Aquí tenemos a una persona que creemos a que es Tim Paula, que le gusta la fiesta, vaya. Tenemos a la creadora de contenido más fiestera de todo Instagram y de TikTok, vaya. Nacida en Vine y con un eyeliner chulísimo. Hoy tenemos en este podcast a la maravillosa Berriuka. Muy bien, me aplaudo a mí misma. Este momento hay que pasar. Sí, es un momento como extraño. Es como el cumpleaños feliz que haces cumpleaños. Canto, es mío, ¿no? Sí, exacto. Pues ahí estamos. Es como, tío, sí, soy la puta mejor. Sí, fiesta, wow. Romantizarse del alcohol, no. Venga. Control, niños, control. Hablaremos, hablaremos de esto. Pues nada, Berri, vamos a empezar con, ¿te gusta la fiesta? Me encanta la fiesta. Es que es mi hobby. Y no lo digo por decir, por hacerme la guay. No, no. Es que, de hecho, me encantaría que me gustase también, a lo mejor, la pintura, hacer puzles para decir, ¿cuál es tu hobby? Ay, no, pues, me encanta jugar al Scrabble. No, me encanta salir de fiesta y estar con mi perro. O sea, estar con mi perro de fiesta y estaría con... Bueno, no, no, mi golito, no. O sea, yo, esto de, ay, Netflix and chill, sí. Pero lo justo. Pero el domingo por la tarde, después de haber salido, viernes, sábado, y no te digo un aperitivo el domingo, sí, se pone la cosa tontorrona. Sales dos días seguidos. Jo, es que yo salgo muchísimo. O sea... Cuéntanos. ¿Cuántos, cuál ha sido la semana que has salido más, o sea, tu tope de días para salir en una semana, cuál es? Sin contar festivales, ¿no? Que eso es como... Claro, sí, porque los festivales al final... Yo creo que he llegado a los cinco días. Una semana. Esta persona tiene mucha energía. Pero a lo mejor no de salir hasta las seis de la mañana, pero sí de decir, pues tengo un evento. Pues una cosa, lleva a la otra, sales. Al día siguiente, ahí va otro evento. Bueno, pues ya, hoy solo hasta las dos, un carajo que tontorrón. Y así. Y luego ya viene el viernes, pues quedo con otras amigas. El sábado con... Yo qué sé, pues se me junta. Es que también tengo muchos grupos de amigos. Entonces, si salgo, un día con los del pueblo, otro día con los del barrio, otro día con los creadores de contenido, otro día con la vecina. Que por qué no se ve con la vecina. Venga. Nunca la habéis probado. Entonces, es que me gusta muchísimo la fiesta, pero porque me gusta mucho bailar. Entonces, eso ahí es donde hago la conexión. Puede ser que a la gente también que le gusta mucho, pues eso, bailar la música al final. Es inevitable que te acabe gustando. ¿Qué es lo que más... ¿A qué tipo de discoteca sueles ir? ¿Qué bailas así? ¿O vas con todo? Escuchamos todo tipo. Me gusta todo tipo de música, pero... ¿Para la fiesta? Para la fiesta, me gusta el regatón y luego mamarracheo. Claro, como a todas. Como a todas. Y, por supuesto, una verbena de pueblo me parece que está en el top. O sea, el top es verbena de pueblo y luego ya todo lo que venga. Empezar con un paso doble. Luego, vamos con esa rumbita. O sea, eso es... Al compás del chacacha. Claro, claro. Del chacacha del tren. Sí, sí, sí. Y luego ya empieza el... Menea tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa. Eso ya, bueno, sí. Con las tres de anoche. Hay una lista en Spotty que es como música pueblico o algo así. Que la hizo una de mi... Música pueblico. Sí, sí, la hizo una de mi pueblo. Esa lista es... Oro. Espectacular. Sí, 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 me la pongo. Vamos, mi momento favorito de fiesta, también os digo, es el pre. Bueno, es que es que venimos a hablar. Venga, ahí vamos. Yo quiero decir una cosa antes que nada. Vamos a confirmar que la pre-fiesta es el mejor momento de la fiesta. Ya está. O sea, cuántas veces nos lo hemos pasado mejor en ese momento que después. Yo muchas veces. Pero fíjate, no te hablo ya de... Ay, venga, nos vamos a dar algunas copas. No, no, te hablo de música, me ducho, me empiezo a maquillar, estoy ahí todavía con Badgeal en 2017, que es lo que me gusta a mí, Worldwide Angel, estoy ahí, madre mía. Y estoy viendo que llego una hora tarde, porque yo siempre llego tarde. O bueno, esta persona. Bueno, podrías ser amigas para siempre. Porque, pues eso, una entra, ay, que me pongo esto, no, esto, uy, ya me lo he puesto una vez. Hay que repetir ropa, no pasó nada. Entonces, a mí ese momento en el que yo estoy conmigo misma, maquillándome y diciéndome, esta noche ya verás, de locos, ahí me lo paso estupendo y luego ya las copas, pues genialísimo, claro. O sea, yo creo que está como la pre-pre-fiesta, que es tú solo. Eso es. Entonces, preparándote y tal, y luego la pre-fiesta, que es como, yo creo que es donde se sienten las bases existenciales de lo que va a ser la fiesta. O sea, si la pre-fiesta ya es una chusta, la fiesta no va a ir para arriba, va a ir para abajo. Y esas conversaciones que tienes más profundas que en el psicólogo. Bueno, y con gente que tal vez no conoce. Con el que acabas de conocer, han juntado a círculos y está el amigo de tu amiga, tremendas chapas, damos, bueno, y me dan, pero a tope con ello. Pero igual es cuando estás ahí tomándote la primera, una cervea o lo que sea, y empiezas oye, ¿y tú con tu padre qué tal te llevas, no? El bueno, la verdad, mi padre, tal, está fatal, está en prisión. Sí, 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 total. Y acabas probablemente llorando cuando te está diciendo el del bar, oye, que cerramos a las dos. Ay, que no llegamos a la discoteca, entonces, o sea, una maravilla. Las copas, la pre-fiesta, es lo mejor. Pero para mí, la mejor pre-fiesta, si tengo que escoger un lugar, es en una casa. ¿Por qué? Porque tú escoges a los jugadores, o sea, es como que tú decides quién entra ahí. Bueno, es que a mí me ha pasado de tener que echar gente de mi casa, quiero decir. Oye, ya va siendo hora de que nos tenemos que ir a la discoteca. Hay gente viviendo en mi casa todavía, de la última pre-fiesta. Sí, sí. Hay gente debajo de mi cama. Te cocinan. ¿Qué están ahí? Bueno. Son nomitos, se ponen a cantar luego por las tardes. Me hacen los guiones. Eh, no, no, tremendo. Pero sí, sí que es cierto que está guay, ¿no? Lo de... No hay ruido. Y luego, me encanta ese momento que estás en una casa ajena, con gran parte de gente ajena, y se empiezan a subdividir grupos. Los que van al balcón, los que van al comedor, los que van a una habitación. Por eso a mí no me gusta. No, tú eres Timbar. Yo soy Timbar, pero sobre todo porque a mí me da mucho apuro hacer ruido, ya sea en mi casa o en la de otra persona. Entonces, yo sé. O que se están manchando cosas, o que pueden pasar, sobre todo si tengo amigos que viven todavía con los padres. Entonces, es como, ostras, si yo voy a tu casa y se lía cualquier cosa, o luego los vecinos dicen, anda, anda tu hija a la que lío el viernes, ¿eh? Bueno, yo me lo tomo súper personal. Digo, yo también estaba. Y luego, en mi caso, solo he hecho una vez copas en mi casa la primera semana, rollo, eh, inauguración del piso. Vino mis amigos del pueblo, uuuh. Doce y cuarto, el vecino. No es por amenazar, ¿eh? No es por amenazar. Pero os voy a matar a todos. Pero ya aquí, ya a las doce. Dije, madre mía, la que me esperan. Entonces, no he vuelto a hacer. Nos bajamos al bar que hay ahí abajo y ya está. Claro, pero a mí una cosa que me da mucha ansiedad de los bares es que, aparte de los precios. Aparte de los precios. Sí, eso te iba a dar la botella. Eso te iba a decir que, claro. Que el otro día salimos por malasañas por primera vez. No, claro. Somos unas pringadillas. Claro, y nos dices, hola, podemos entrar, eh, sí, 20 euros para entrar yo, pero si solo quiero tomar una Coca-Cola. Ya, sí, sí, claro. Es muy fuerte lo de Madrid. Bueno, lo de malasañas. No, es muy fuerte. O sea, por eso también te tienes que saber a qué bar ir o si haces unas copas en casa, pues que sean cuatro o cinco, que sabes que no pasa absolutamente nada, el ruido no se va de madre. Claro. Si ya somos, pues eso. Y viene mi amiga con cinco amigos más. Bueno, pues yo creo que tu amiga no va a venir. Total. No, dile que ya nos vemos allí. Quedamos directamente. Bueno, eso lo he dicho yo muchas veces. Pues eso, lo de los bares. Es el momento, te sientas, ¿no? O sea, si hay para sentarse y te toca a los dos lados gente que te las duda al coño. ¿Qué haces? Hay que, claro, porque es que yo creo que igual aquí es diferente. ¿Aquí estáis más de pie o os sentáis también? Nos sentamos. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Vale. Es que, por ejemplo, en el norte yo sé que la gente hace mucho copeo de pie en los bares, ¿no? Pero, claro, es que... A ver, también es porque yo soy muy vaga y a lo mejor yo digo que sí se sienta. Claro, a lo mejor yo he cogido la silla y los demás. No, pero de normal. Vamos. Vale, vale. ¿Y qué haces en esos momentos en el que...? O siempre tienes tema de conversación. Ay, yo es que soy mucha ratana. Entonces, rápido empiezo. Pues, o... A ver, hay un truco que... Esto no es manipulación, pero esto es habilidades sociales. No, cuéntamelo. Hay que sobrevivir. Te tienes que fijar en algo que te guste. Ay, qué bonitas tus uñas. Entonces, ya de ahí, hilas. Y venga. Qué bonitas tus uñas. Pues, si es que ahora se llevan de tal forma, pues, tengo una amiga que... Y vas hilando temas de conversación. O sea, de un cumplido tienes que sacar... Hombre, no hace falta que mientas tampoco. Qué bonito tu pelo. Te ha quedado genial. Y la chica calva. O sea, no, claro. Pero de un cumplido puedes ir sacando temas o pelis, series, o sea... Ya sé, si es que hoy en día hay muchos recursos. Pero, ¿y tú qué eres más? ¿De ron o de ginebra? Buah, pues es que yo empecé con vodka de pequeña y ahora no lo puedo ni oler. Venga. Hay que sacar ahí temas. Es que a mí me pasa que soy la que contesta, ¿no? En plan, la que me viene a decir... Ay, eso, qué uñas más bonitas. Sí, me las hice ayer. Vale. Ya no da. Ya no da. Soy la otra persona. Es una introvertida. Bueno, pues entonces creo que el punto hay que ponerlo en ti. O sea, el esfuerzo. Bueno, si nos tocase al lado yo estaría todo el rato... Y qué guay el pelo, ¿no? Yo también lo llevo a Rosa, pero se me estropeó mucho, pero... O sea, ves, yo estaría ahí racatacatacatacatacata. Al final, ya creo que... Bueno, una copita de más, ¿no? Lo siento, pero el alcohol también al final hace su magia. A ver, yo he de decir que... Pues eso, no soy muy charlatana y tal, pero alguna vez cuando me toca ir a algún evento que a lo mejor me interesa la marca o que sé que van amigos, pero estoy con gente en la que no soy tan afín. Yo es verdad que soy muy de Coca-Cola, Coca-Cola todo el rato, pero si me veo incómoda, una copita de vino, te sueltas y te hace estar más relajada porque al final es como estar en una cena de Navidad incómoda, ¿sabes? Que hasta que nadie se ha tomado un par de copas, no dices, ¡ay, el jefe, qué majo es, joder! Pues es un poco ese rollo. Claro, claro. ¿Cómo son los eventos en los que os juntáis con tantos creadores de contenido? ¿Qué tendréis a hacer? Supongo que os juntaréis más con los que os conocéis, ¿no? Claro. ¿Qué haces en un evento en el que quizá no...? A ver, normalmente siempre puedes llevar un más uno, entonces yo me llevo cada día pues, yo que sé, el martes que viene tengo uno y se lo he dicho a una amiga que hace tiempo que no veo en plan de, oye, ¿cómo tienes la semana? Tengo esto el martes, ¿te apetece venirte? Sí, genial. Otras veces pues es ver tú, Sandra, alguien más. O si sé que va gente que conozco, no hace falta ir acompañada. Y normalmente suelen invitarte como a la agencia, entonces yo con los que estamos en la misma agencia, Telmo, Benji, Arnau, es que nos llevamos bien. Entonces no hace falta tampoco ir como respaldada por gente. Por gente. Pero sí que hay subgrupos. Y es que es inovitable. Vamos a ver, es que... ¿Sabes qué tipo la que no se ha hablado? No te saludas, pero es que tampoco tienes tema de conversación más allá de... Qué guapa estás. Claro. O sea, si es que si tu rollo es más moda, por ejemplo, o gaming, yo que voy a hablar con streamers. Hombre, si son... Hay chicos en mi agencia que son streamers y entonces es más de colegueo, más allá de decir, wow, tío, qué guay el Fortnite. Es que no tengo ni idea. Qué guapa es la Play. Xbox, ¿no? Wow, eso se lleva... Yo jugaba a Nintendo. No sé, o sea, al final tú también... Pero es como en cualquier sitio, como en el... O sea, es que eso es como en el cole. Claro. Sí, es. Cuarto A, somos tinta personas. Pues te llevas con cinco. Sí, sí. Bien, bien. Y luego, pues, te llevas guay con más grupos y ya está. Pero he de decir que siempre hay buen rollo. O sea, nunca he ido a ningún evento donde haya un... Mira, es ahí... Pues que mejor, mejor. Pues es que somos compis de trabajo. Claro. Claro, y al final solo falta que tengas un ambiente tóxico ya en el trabajo, ¿no? Hombre, siempre hay algún zaperío, ¿no? Siempre hay alguien. Bueno, pero eso en todos lados. Es que efectivamente es como en el cole, como en un... Como en la vida, en general. Como en la vida, claro, justo. Y ha habido algún momento, ya no digo famosos, sino gente mundana, que te haya metido a ti la chapa y te hubieras dicho, me cago en Dios, o sea, esta persona que se calle ya. Sí, claro. El otro día. No, pero, o sea, también aquí hay otra cosa, que en estos eventos tienes que socializar sí o sí, porque vale, esto está patrocinado por el podcast estupendamente, pero hay 20 personas, o te empiezas a relacionar, o tú no puedes estar ahí dos horas, y luego si te toca, aparte de curro de grabar stories o lo que sea, o si eres embajadora de la marca, pues, yo qué sé, si estás representando a esa marca tienes que estar también ahí. Bueno, la cosa, si se pone la gente nerviosa, intenta socializar, y no saben cortar la conversación, y a ti te da pena cortarlo, o sea, eso es un fail total. O sea, desde aquí dices que hay que cortar la conversación. No, hay que saber cuándo hablar y cuándo no. Eh, cállate. Necesito ir al baño, desde aquí lo digo, se dice eso y... No, pero... Y adelante. Pero porque hay gente, pues, que sale ofuscado de lo que sea, no, pues no veas lo que me ha pasado, racatá, tacatá, 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 y yo seguro que he sido de esas, de no saber cortar y más, pues eso si llevas dos copas de vino en vez de una. Claro. Pero también, ahí volvemos a lo mismo de, tú te juntas con tu grupo. Sí, yo tengo una amiga que tiene una técnica, y claro, yo soy muy calladita y tal, y yo escucho mucho, ¿no? Si me borracho ya sí que hablo. Total, que mi amiga cuando le viene a alguien que le está pegando el tostón, lo que hace es, ah, sí, mira, Sara, Sara sabe de esto, y de repente, pum, me sienta la persona. Tu amiga es una hija de puta. Esa no es tu amiga. Esa no es tu amiga. Está feo, ¿verdad? Está feo, está mal. Está muy mal. Además, es como, claro que hablas, tienes un podcast. No, eso está feísimo. Pero la técnica de arrastre. No, yo soy más de, voy a pedirme otra. O voy a, ya se me ha quedado caliente, y ahí corto. O voy a saludar a, y luego, claro, saludar quien sea. Sí, yo hago eso también. O voy al lavabo, que además, es que yo siempre, cuando estoy de fiesta, siempre estoy yendo al lavabo, siempre estoy haciendo pis, entonces, venga. Claro, es que eso, claro, a ver, las copas. Claro, es lo que tiene, ¿no? Tiene que salir por algún lado. Oye, y vamos a seguir un poquito ya en tema discoteca, ¿no? Vale, vale, hemos pasado a la pre-fiesta, ¿no? Hemos pasado a la pre-fiesta, sí. ¿Cuál es vuestro objetivo cuando entráis en la discoteca? ¿Cuál es vuestro papel? Yo soy 100% la disfrutona. O sea, mi cosa favorita, no me hace falta ir en grupo, yo con ir con una persona con la que sea muy afín, pues a mí me encanta salir con Vertus. Bueno, es que nuestra amistad se forjó saliendo. Muchas veces te deciste y luego dijimos, ostras, pues somos muy amigos en la vida, ¿no? Que luego empezamos a hacer cosas juntos. Pero empecé por ahí, y ahora me encanta también salir con Paps, por ejemplo, que es que nos lo pasamos pipa. Por Paps. No, con Paps. No, con el distoker. Ah, vale, digo yo, por Paps. Por Paps. También me gustan los Paps, ¿por qué no? No, no, qué fans. No es cosa nada. Pero... Es que esta persona es muy graciosa, ¿eh? O sea, a mí lo que me gusta es ir, encontrar un buen sitio, que normalmente son las esquinas, porque haces así como, ¿sabes? Como... Sí, sí. Un poco de corte. Y bailar. O sea, es que no tengo... No soy ligona. De hecho, no me gustan las discotecas donde están full heterosexuales. No los soporto. Bueno, es que... O sea, di no a estas discotecas donde tienes que llevar vestido tacones. Los chicos te invitan a una shisha. O sea... ¡Ay, no, no, no! ¡No! El tema de la shisha lo hemos hablado. O sea... Lo hemos dicho, justamente, viene el ave y lo está justo hablando. ¿Qué es la shisha? Para. Shisha lovers. Shisha lovers. Ah, nuevo concepto. Solo hay algo que odio más que las shishas. Los stories de gente fumando shishas. Es que no, de verdad. Mira, a mí me encanta una cachimba. Eso está divertidísimo, pero en un ambiente de... Ay, es que esa... Sí. Es que esa energía, ¿sabes? Esas vibes que desprende. Es eso. Es la energía que desprende. Entonces, a mí me gusta, pues siempre... Prefiero... Puff, garito, pero hasta altas horas de la noche. A mí no me cortes a las tres. A mí no me cortes a las tres porque me enfada, porque cago a las tres. Vas con todo, entonces. Yo voy full. Yo me tuve el otro día por malasaña, que eran las tres de la noche, y le digo... Ay, tengo sueño. Ya, tía. Acabamos de bebernos dos cubatas de sueño. Nada. Bueno. Claro, yo le dije, yo no puedo irme ahora. O sea, yo no me puedo ir a casa. No, no, no. Además, esto lo hablo mucho otra vez con Vertus. Luego, es que es mi partner increíble. Entonces, siempre sabíamos, si me bebo una copa, es para beberme dos. Es que si no, eso sienta mal. Eso hay que quemarlo. Además, bailar y venga. A no ser que sea de una de tarde o que a lo mejor dices, bueno, pues venga, ¿cómo está el aperitivo? Pues ahora me tomo una copa y sabes que te vas. Yo sí me tomo una copa a las doce de la noche porque vamos a salir. Hay discoteca nuevo. Aquí hemos venido a jugar. Sí, o por lo menos pub o eso. Un karaoke, eso entra también. Buah, a mí los karaokes me encantan. Es que en Barcelona no hay. Hay tres o cuatro. Que sí que los tengo yo contados. Bueno, sí. Es que tenemos también otra teoría. Vamos a soltarla. En Barcelona estuve el otro día yo en Apolo. Hombre, claro, es que fuiste tú al templo. Raph, Raph Mataz y Apolo. Los dos templos. Porque no es un ambiente hetero básico. Claro, pero primero fuimos a Love, 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 algo así, no sé, un pub. Loud, Loud. No sé, como un pub. Sí, vale. Igual, y ahí fue donde dijimos, bueno, si ahora aquí nos pedimos una copa, esto es que vamos full. Y efectivamente fuimos full. Muy bien. Y fuimos a Apolo y nos lo pasamos estupendamente. Hubo un DJ chulísimo que mezclaba eso de reggaetón con un poco más raché o alguna así Remember. Y estaba bien. Sí, es que son los dos. Sí, sí, son los dos. No quieras ir a... No quieras descubrir más. Es que no hace falta saber más. No, no, cuando ya tienes tu safe space para que... Pero aquí en Madrid es más o menos igual. O sea, si te gusta el ambiente más pijo o más hetero o tal, es como una zona. Y es que no cuadramos cuando vas a otros y dices, es que ¿qué hago aquí? Claro. Y es que no estoy cómoda. ¿Cuál es el barrio? El mejor barrio de Madrid. Para salir, chueca. Chueca malasaña. Es el... Ahí, bueno, es que fue donde nos movimos. Sí, pero no porque supiéramos, vamos. No, obviamente, nos estás preguntando a todos los madrileños que conocíamos, obviamente. Ya, no, es que hay cada sitio que... Bueno, a ver, luego es verdad que, por supuesto, es la compañía. Sí, sí. Claro. Pero el ambiente. Yo de esto quiero hablar. Yo he de decir que, obviamente, lo que más me gusta es que vaya a un sitio y que la gente con la que vaya, pues, o sea, mis amigos y tal, ¿no? Creo que la compañía es muy importante, pero confieso que mi mood depende mucho de la música y del ambiente de la discoteca. Claro. O sea, yo me puedo venir abajo. O sea, yo sería capaz de irme a casa por el ambiente de la... Yo me he ido a casa por el mal ambiente porque digo... ¿Qué hago aquí? Que voy a estar... O sea, al final, ¿qué hago aquí? Si no me lo estoy pasando bien. Sí, sí. Y como, volviendo un poco a lo de antes, no voy a ligar, no voy a liarla, no voy a desahogarme, a llorar en el baño en algún momento, sino que voy a pasármelo bien en el momento que no me lo paso bien, digo, me voy a mi casa. Sí, sí. O si me da la bajona, pues, también eso. Si, pues, vamos, como me pasaba a la universidad el viernes, no me rentaba nunca salir porque es que me había levantado a las seis y media de la mañana. Entonces, esto es un poco igual. Si has tenido, bueno, si tengo un rodaje o algo así, esto que llegas tarde... Bueno, es más, venía el otro día de Barcelona y había un fiestón y me estaban escribiendo ¡Ay, veinte, veinte! Y dije, yo vengo del AVE ahora, ¿tú qué es que me voy a preparar para salir? Pero es que no me maquillas ni nada, es que no tengo energía. O sea, que también sabes decir que... Sí, sí, sí. ¿Siempre ha sido así esto o antes ibas con todo? No, y he de decir que cuando estaba en la uni, hice una de estas de... ¡Uh, juernes! Lo pasé tan mal el viernes, sí. Que nunca más. Que nunca más. ¡Qué fuerte! Y esto prometido, y ahí sí que soy muy fiel, pero porque es que yo no tengo nunca resaca. Pero... Pero bueno, esta persona es un... Que favorita de Dios. No tiene resaca. Yo no tengo resaca. O sea, a lo mejor me levanto en plan un poco... A la hora, se me ha pasado. Lo que sí tengo son unos problemas intestinales espectaculares. Claro, es que eso... Pero eso es movida como de la fructosa. Entonces, no es resaca. O sea, yo eso de... ¡Qué dolor de cabeza! Creo que he tenido resaca como cuatro veces en mi vida. O puedo estar reventada de me duelen las piernas, de haber estado bailando, porque soy muy bailonga. Pero soy responsable. O sea, sé cuándo parar de beber perfectamente. Es que igual, vomitar. Creo que he vomitado como tres o cuatro veces en mi vida. Oye, en final, tuve una resaca tan horrible que creo que nunca he vuelto a beber igual. O sea, yo recuerdo que estaba en la cama, durmiendo ya. Se ve que me desperté, me vomité encima y me volví a dormir. Entonces, la otra persona me despertó al cabo de... Vete a saber tú cuánto rato. Vete a saber tú también cómo olía eso. Me despertó y claro, quizás sí. Tenía media cara blanca y media cara potada. No me lo puedo creer. Ay, Sara, que te podías haber ahogado, de verdad. Claro, bueno, no sé, supongo. Total, que me fui... Bueno, yo no me fui. Me llevó al baño y me dijo, límpiate. Y yo cambio la cama. Perdón. Y me quedé dormida en el baño hasta el día siguiente. No. Ay, qué lástima. Y entonces, o sea, claro, pasé fatal, fatal. El haber perdido este control de que yo no recordaba haberme potado en la cara. Muy fuerte. Y nunca más he vuelto a vomitar. Sí. Yo creo que todos tenemos como una noche, un día D, que dices, nunca más. Y yo creo que ahí ya... Pues que aparte yo recuerdo que bebí Absolute Vodka. Sin nada. Claro. Ah, muy bien. De repente rusa. A palo seco. Why not? Claro, no, no. Nada va a salir bien. Hay que saber. Hay que saber. Hay que saber. ¿Cuáles son vuestros mejunjes? Yo no mezclo nunca, porque además lo tengo súper visto, que si mezclo y al hacer... Y de hecho, me pasó hace relativamente poco. Empezamos a vinos y luego me animé con copas y al día siguiente lo pasé mal. Entonces, si es copas, es copas. Si es vino, es vino. Si es cerveza, es cerveza. O sea, lo que sea. Y por supuesto, no mezclar alcoholes. Y importantísimo beber agua. Es la técnica... Esta es la clave. La clave. Bastito de agua, copa, bastito de ajo. Yo creo que a partir de las tres y media nunca me pido una copa más. Muy buena también esa técnica. Tiro a Coca-Cola o lo que sea. Y chupitos, abstenerse siempre. Bueno. Ronde de chupitos. Un tecifresi de estos que se lleva ahora. Ay, sí. Esto en Barcelona, yo lo... Yo quiero hacer un... Por favor, que los traigan a Barcelona. No están. No están. Pues tecifresi está muy bueno. Fenomenal. Pero más de dos, ¿no? Claro. Y si estás viniendo con Coca-Cola, no. Claro, porque eso te hace. No, porque esto es como el Baileys. Como es leche, te corta la digestión. Sí. Claro, claro. Hay que saber. O sea, no es que sea yo experta, pero... Pero... ¿Sabéis lo que pasa? Que a mí me da mucho miedo siempre perder el control o el vomitar. Entonces, yo me he ido informando y he visto... ¿Has visto cosas? He visto cosas. Y he dicho, esto no, esto ha pasado así. Y esto de lo de el Baileys y la Coca-Cola, lo vi porque a boda de mi prima, todo el mundo, pues una Coca-Cola o bebés roncola, tal, y una copa de Baileys y empezaron ahí unas vomiteras que... ¿Todo el mundo? Bueno, el... Pues todo el mundo que hizo ese mejungle. Claro. Entonces yo dije, perdona... Estena tarantinesca. O sea, entiendo que fue cada uno su habitación de hotel, ¿no? Claro, claro. Estaba imaginándome como... Todos vomitando. Ostras, pues... No, pero eso lo tengo muy visto y me pasó también eso a mí una vez, que en la comida comí con Coca-Cola y luego solo me tomé una copa de Baileys. Como, venga, pues ahora un digestivo, ¿no? Y dije, jaja, me puse malísima. Joder, con el digestivo. Claro, claro. Mal. Pues apuntamos esos consejitos. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo no sé distinguir alcoholes. Bueno, ahí va. Ahí va. Entonces yo siempre me pido... Blan, ¿tú qué te pides esto? Pues yo también. Entonces, hace poco aprendí lo que es el gin del ron. Pero es como lo único que sé separar. Vale, pues tienes que ver, claro. Es que cambia mucho la cosa. Claro, claro. Yo sé que el gin es bueno. Sí. A ver, se supone que es como que tiene menos azúcar que el ron. Entonces, también la cosa es que tú te estás deshidratando cuando estás bebiendo alcohol. Claro. Y encima los refrescos también tienen mucho azúcar. Entonces, uno, bomba de fructosa. Dos, o sea, estás como deshidratando por ambas partes. Es que tremendo todo esto del alcohol, ¿eh? Claro, o sea, es que el alcohol, cuidado, que en risa, una fiesta tal, pero... Sí, sí, no pasan cositas. Claro, claro. Y por supuesto que no todo el mundo tiene misma tolerancia. Obviamente, es que hay mucha diferencia. E incluso por rachas. O sea, yo he habido rachas que con una copa decían, ¡Madre mía, que alguien me pare! Y otras que me bebo a lo mejor... Y a las chicas nos pasa con la regla. Ay, sí. Si tienes la regla, te suben muchísimo. ¿Qué? Sí. Tú tenías la regla cuando salimos. Sí, es verdad. Puede ser, vincula ahí. ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí. Yo esto me acuerdo mucho, noté mucho la diferencia cuando salimos de cuarentena, ¿no? Me tomaba una cerveza y yo, bueno, bueno. No, en el Erasmus tú no había ni quien me tumbara. ¡Madre mía! Es que solo bebía alcohol. Yo el agua. Es que en Erasmus no comes, bebes. O sea, mi Erasmus fue en Polonia y eso era soplitsa, que es vodka. Es que una vez me tomé nueve chupitos de soplitsa. Y esto es real, que fue como... Nueve. Íbamos haciendo una torre con los vasitos, que esos vasitos se cayeron al suelo, como os podéis imaginar, y fueron nueve. Y esa vez fue mi primera vez vomitando. ¡Oh, claro! ¿Qué iba a pasar si no? Hombre, es que nada podía salir bien, ¿eh? Claro. Ya, pero era como... ¡Venga, vamos! Claro, era como... Y ahora venían los de clase, no sé qué... ¡Wow! Otro y otro. Y a la vez, pues tu copa, lo que... Y ese día, pues yo aprendí que no puedes beber de esa forma. Claro. Pero también hay otro apunte. Yo he salido... Yo he tenido temporadas de decir, pues no bebo alcohol, y he salido de fiesta sin beber alcohol. Y me lo he pasado muy bien. Yo también. ¿Qué pasa? Que ahí sí que influye muchísimo. O sea, tú en un concierto... Yo no sé... Yo en los conciertos no bebo, porque estoy con mi agua o mi Coca-Cola y ya está. Y me lo paso increíble. Entonces también lo ha hecho en festivales. El decir, no me hace falta, tal. ¿Qué pasa? Que al final lo del alcohol es como muy social. Tienes que saber si sí o si no. Y entender... O sea, yo entendí también que era como, ostras, me estoy bebiendo eso, dos copas de vino porque estoy incómoda en un evento, o es porque realmente me está gustando el sabor. Ya. Lo estoy haciendo por incomodidad. Pues vamos a cortar esto. Claro. Voy a ver por dónde tiro. Claro. Entonces ahora sí que decir que si salgo vivo es porque realmente me apetece tomarme una copa. Y hay días que digo, ostras, no, que mañana madrugo, pues hoy salimos y me bebo mi Coca-Cola y ya está. Total. O sea, que también... O sea, lo que es la fiesta no es fiesta al alcohol. Claro. Hay muchos factores. Que hay un vínculo, sí, obviamente. Claro. Pero sí, sí. Y anécdotas de fiesta, anécdota de tierra, trágame, anécdota what the fuck. Yo esto lo he contado ya alguna vez. Yo tengo un imán para colarme en despidas de solteras. ¿Qué? Pero a ver, no es colarme, es que me dicen, me acaban de decirme, o sea, acaban diciéndome vente. Es que he ido a tres ya. Me encanta. O sea. ¿Qué? Ya. ¿Cómo se va a ir a tres? Tenemos que salir con esta persona. Es que de verdad. ¿Cómo se va a ir a tres? Pues mira, la mejor, a ver, la mejor, sin duda fue, quedo con una amiga, había aquí un sitio en Madrid, no sé si sigue estando, pero era Brands Karaoke. Vale. Buah, de locos, estamos ahí cantando, al principio un poco tímidas, ¿no? Entonces había un animador, no sé, pues eso, cuando ya te has tomado tus mimosas o lo que nos tomásemos, estamos ahí cantando, uuuh, súper bien. Entonces había una despedida de soltera. Y yo las vi, digo, estas quieren que nos unamos. Estaban como, uuuh, vamos, chicas, tal, uuuh, bailando, cantamos All I One for Christmas, todas juntas. Me encanta. No sé, noviembre, no tengo ni idea de qué fecha era. ¿Qué pasa? Entonces nos dijeron, ay, pero, chicas, ponéis también vosotras las bandas que llevamos. Dijemos de una. Venga. Y vamos con las bandas. Y ahora nos vamos a subir arriba a la azotea, porque esto acaba, pero nos subimos a la azotea a seguir. Pues a la azotea. Y estamos con ella, que sea muy feliz, que cuánto lleváis, ay, cuatro años de novios, enséñame fotos. Ay, por favor, ¿y dónde os casáis? O sea, ya era una relación, y vosotras sois las amigas, ah, vosotras sois de la uni, vosotras del curro. Ay, tú eres la hermana, si es que sois iguales. O sea, ya estábamos dentro. Súper integradas. Vale, acabaron diciendo que dónde íbamos a salir nosotras de fiesta, porque esas otras, nosotras ya teníamos planes por la noche. Claro. Fuimos a Bongoloco. Ah, porque esto era un domingo, claro. Bongoloco, que era... No, no, Bongoloco son los sábados, que es un show de drags y hay bingo a la vez. Bingo y drag queen. O sea, puede ser mejor el plan. Sí. Entonces, ahí que estuvimos tal, y luego seguimos, y es que nos fuimos con las bandas de Despedida Soltera, Mari. O sea, ese día yo lo recuerdo estupendísimo. Me encanta. O sea, empecé como a las 11 de la mañana y volví a mi casa a las 6. No sé. Un día entero. Un día entero. Como una guardia de medicina, pero de fiesta. Pero otro tipo. Y en otra fue nada, simplemente un reservado que igual que nos unieron, en plan, chicas, venid, tenemos barra libre. Y luego en la otra eran unos chicos que nos invitaron también ahí. Estábamos despedidas solteros. Bueno, Juanra, pues que seas súper feliz. O sea, yo tengo el mismo discurso con todo. Enséñame fotos de la novia, muy bien. Me encanta. Oye, qué chulo. Voy a intentarlo. Me parece buena esta táctica. Es que en las despedidas solteras, además, es como... Si son muy animadas, guay, pero si no están deseando que haya un estímulo. Claro. Claro. Necesitan ahí su animación particular. Claro, su noche. Siempre de... ¡Qué locas estas chicas! She's so crazy. Love her. Sí, sí, sí. Sí. Me encanta. Y no sé si tengo alguna anécdota así más de... O sea, seguro que tengo mil de fiesta, pero... ¿Y a ti, Paula? ¿Se te ocurre alguna? No sé. Yo, bueno, claro, según esta hoja... Claro, es que esta hoja es muy alto. Yo sí que me acuerdo que... A ver, no es una gran cosa, pero sí que hay un tipo de fiesta en Bélgica que se llama Cantus, que es unas fiestas en las que tú vas allí a cantar y a beber cerveza, ¿vale? Entonces, es muy heavy porque los belgas lo toman muy en serio. Los que estábamos de Erasmus, pues decíamos, ¡ay, qué guay! Vamos aquí a cantar canciones y a beber. Bien, pues estaba súper chulo porque los cantos eran temáticos. Entonces, yo me acuerdo que fui a uno de Mamma Mía y, bueno, o sea, yo cantar y venga musical, digo sí. Y nada, y eso, ¿no? Y que íbamos a cantos tipo estos o otros eran más de canciones típicas de Bélgica que no nos las sabíamos, pero bueno, todo por la cerveza. Y es muy heavy porque tú vas allí pero no puedes ir con el móvil ni nada y es algo que te lo tienes que tomar muy en serio. Tienes tu librito con las canciones a cantar todos los lyrics y a beber cervezas a saco. Y nada, me llevé a dos amigas, bueno, a un amigo y a una amiga que me vinieron a ver, que son festeros, pero lo típico que, bueno, pues una copa y pa' casa, ¿no? Bueno, bueno, acabamos todos. Del revés. Pero sí, sí, es una fiesta que me gustaría que se hiciera aquí porque lo de cantar es que se queda solo como en los karaokes y no sé. Y no, reivindicamos que queremos cantar siempre. Eso de Erasmus también me pasa a mí, lo que pasa es que íbamos a, igual, pues era rollo así de karaoke y ibas por grupos, era con los lunes de Tandem, que entiendo que tú también lo tendrías porque te juntabas e incluso te ponías como por mesa rollo los españoles aquí y los franceses y vas rotando por las mesas para hacer amigos. Y hubo karaoke una vez y, claro, nos ponían canciones en polaco, entonces nos veías, yo en mi grupo, que éramos la mitad españoles. O sea, los otros rollo, por favor, que a alguien les quite el micrófono. Y lo mejor era mi amiga Ana, afónica totalmente. Y no la quitabas el micrófono. Y yo, Ana, que no tienes voz. Ana, cállate. Bueno, es que yo terminé el Erasmus afónica, o sea, siempre estaba afónica. Es que vosotras cantáis en la discoteca también, porque es que yo bailo y además canto. A muerte. Es que sí, pero a mí la discoteca es como que se me hace un espacio extraño de analizar, porque hay un momento en la de, bueno, estás con tus amigos, que yo qué sé, sois cinco o seis, y de repente os ponéis en rullana. En círculo. Y todos empiezan a bailar como una especie de danza tribal, donde todo el mundo se empieza a mirar a todo el mundo, y yo es un momento que es como... ¡Ah! ¿A quién mira los ojos? No sé qué tengo que hacer. Es que yo hay que decir que peco bastante de... Pues eso, si estoy con Vertus a hacer un poco así, estamos los dos en nuestra bola. O sea, a mí me gusta estar a lo mío. Si somos quince, no podemos estar quince. No, pero eso es imposible ocupar toda la discoteca. O sea, no puede ser. Tienes que estar un rato con un, otro rato con otro, te vas al baño con no sé quién y vuelves... Pero luego también es súper raro el momento que estás solo bailando y estás como así... ¡Ay, Stani! Yo bailo contigo. Es que ahí yo estoy dentro, en plan, yo estoy con mí misma. Sí. De mi vida te boté y estoy... O sea, es que no estoy ni pensando, estoy... Claro, yo sobreanalizando toda la situación. Claro, no, no, no. Yo justo ahí es donde digo... ¡Buah! Aquí ni me está mirando nadie, ni... Y si me miran, pues es que da igual, porque en dos horas me piro. O sea, que da igual acordar de mí. Y me ha venido Flash Erasmus. Había una discoteca en la que ponían reggaetón en español, tal. Bueno, pues estaba como el DJ en unas escaleras, ¿no? Yo cada día me iba subiendo un par de escalones más, ¿vale? Hasta que yo llegué a pasar de las canciones que yo quería que pusiese. Y era el DJ Frankie. Sí, 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 era mi colega. En plan, eh, Frankie, what's going on? Venga, ahora me pones mala mujer de tangana. Te me vas poniendo de tangana. No, 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 le hice yo la playlist. Bueno. Entonces él, es que no pinchaba. Lo que hacía era poner una canción detrás de otra. Y hacía como, oh, estoy aquí DJ Frankie. No eres DJ. No eres DJ Frankie. Entonces nos hicimos, de verdad, o sea, es que los sábados de Dreams, que era la discoteca, es que nos hicimos con la discoteca mis amigos y yo. Territorio español, ya. Sí, sí, pero que yo tenía el WhatsAppito y le decía, eh, descárgate esta, eh, para el próximo día. La lista la quiero hecha. Y es que tengo vídeos de yo poniendo las canciones. Que me decía, voy al baño, te quedas y yo, obvio. Allí, let's go. Sí, sí, sí. DJ Berry. Yo recuerdo la fiesta más loca que he vivido. O sea, también Erasmus. O sea, yo creo que en Erasmus te pasan cosas que, yo nunca he sido más ilegal que cuando me fui a vivir a Corea. Guau. Total, que allí era época COVID. No era cuando era la época heavy, heavy, sino más tarde, ¿no? El año más tarde. Y estaba todo prohibidísimo. No podías quedar más de dos personas. Y nos fuimos, pillamos un avión el mismo día para irnos a otra ciudad porque había una discoteca secreta. El mismo día, porque los vuelos costaban cinco euros. Total, que nos fuimos a discoteca tal y era un sótano. Bueno, eran, yo no sé qué hora era. Yo creo que deberían ser las cuatro de la noche y tal. Y yo iba por ahí sola. No sé qué coño estaba haciendo. Y de repente se abren unas puertas. ¡Pah! Una luz enorme. ¡Vum! Y me coge una persona así y me dice, ¡Sara, corre! ¡Es la policía! Y yo, ¡ah! Total, que todo el mundo se empezó a esconder en sitios. Y a mí, o sea, mi amigo me cogió y me llevó al baño. Entonces, en el baño estaba ocupado. Había cola. Pero esa gente aún no sabía que estaba viniendo la policía. Que la policía ahí, si te pillaban tres veces, te sacaban del país. Bueno, tú ya llevabas una, dos, cuatro, cinco. Total, que empezamos a picar y decimos a la chica, ¡Sal, sal del baño! Y la tía, ¡no! Pero cantándonos. Tía, estamos en una puta redada. Venga. No lo sabía. Y nosotros, ¡sal del baño, joder! Y ella, ¡no! ¡No voy a salir! Total, que empezamos. No, 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 la chica. Empezamos a picar como locos. Abre la puerta y hacemos, ¡pum! La sacamos fuera, entramos. Y claro, le digo a Xavi, que era mi amigo, ¿y ahora qué hacemos? O sea, nos van a buscar. La gente se metió como en cobijas. O sea, nos van a buscar locos. ¡Qué miedo! Y de repente hago así. Era un baño, hago así. Y hay una ventanita. Así. Total, nos subimos, me meto yo por ahí y empezamos a saltar edificios. Saltar edificios. La gente vio, me vio por las ventanas y dijo, por ahí se sale, chicos. Se hizo una cola de gente. No me lo creo. Y todos saliendo por ahí. Todos saliendo por ahí. En plan, ¡corred! ¡Seguir a Sara! ¡Follow Sara! O sea, me está diciendo que fuiste la líder de una redada y que ayudaste a miles de jóvenes a salir de una fiesta. Ilegal. Imagínate la altura a la que llegamos. Pero no soy fespera. Ya. Solo si tengo que escaparme. O sea, si lo solucionamos, acabamos saltando tantos edificios que saltamos de uno al otro y nos quedamos en un tercer piso. Y una persona se cayó y se metió un cristal por el pie. O sea, es que eso era... Ay, 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 por favor, Sara. Esa persona está bien. Hoy vamos a ver muerto. No, no, sí, sí. O sea, yo os prometo que ahí diría, lléveme presa. O sea, yo me voy a poner a saltar edificios. No, no, no. Sí, sí. Además, no, no, no. O sea, yo de repente dije, joder, esto es vivir. No, no, desde luego. Erasmus. Vivir o morir. O sea, jugaste, jugaste bien. Guau. Bueno, yo ya es que asombrada me ha ido. Ya, es como, bueno, bebí nueve chupitos. Uy. Salto entre edificios. Bueno, hablando de cosas así clandestinas, sí. No, esto... Ya sí que se podía salir, o sea, no era pandemia. No, porque estaba allí con mis amigas. Pero fue rollo, ¡ay, se acaba la fiesta! Pues vamos, un after, un after. ¿Conocéis un after? Sí. Entonces, yo me hice amistades esa noche y conocí a una de las chicas, no sé exactamente de qué. Y nos dicen, vale, pero vamos a ir a un sitio que es secreto. Vale. Vale. Pues venga. Era una casa, aparentemente. Tú subías en silencio por esas escaleras, llegabas a la casa de un tío, de la cual abrías una puerta y era una discoteca, todo insonorizado. ¿Qué? O sea, espectacular. Lo que pasa es que entré, estaba ahí con mis amigas y dijimos, nos vamos de aquí, ¿no? O sea, fue como guay el momento, experiencia. Pero qué miedo. Pero me voy a ir porque no estoy entendiendo cómo hay una discoteca clandestina en un edificio. Me piro. Qué fuerte. Bien hecho. Y esto es real, o sea, no sé dónde está. Porque me acuerdo que fue como, venga, let's go. Y fuimos como varios y... O sea, ni idea de dónde está. Qué fuerte. O sea, ahora mismo hay una discoteca por ahí clandestina. Sí. Guau. Yo creo que, o sea, si hay una, hay cuarenta. Sí, ¿sabes? Y bueno, y claro, y en la pandemia... Y ahora que se llevan todos los cascos. Bueno, ya. Nosotros es que además, claro, en Barcelona es que, bueno, estuvimos encerraditos. 50 años. Ya, aquí es verdad que nos dejaron... Vaya, yo vendo los stories de mis amigos madrileños. Pero esto, ¿qué es? Sí, es verdad que no salía porque, como había con mis padres, me daba mucha cosa. Digo, ostras, a ver si por un día de yo jijijaja la voy a liar. A mí también pasaba eso, porque al final fiestas en casa sí que se podían hacer, porque lo que estaba cerrado eran las discotecas. Mira, y te ibas a una terraza. Yo me acuerdo de estar en una terraza bien abrigada con ropa térmica y decías, bueno, por lo menos estoy aquí a la vida. Sí, nos conformamos con muy poco, porque yo ahora lo pienso y digo, jolín, eh, que con los colegas al final te lo pasabas bien. He de decir que ahora pienso en esos días. Y digo, por favor, no me encierren más. No, no, no. No, no, claro que no, pero te adaptas. Es que la fiesta, en la fiesta, entonces, bueno, pasaba a little party, ¿sabes? Era un pre-continuo. Exacto, era un pre-continuo. No, sí, sí, sobrevivir o morir. O sea, había que adaptarse y ya está. Pues nada, llegamos al final, que nos queda nada y menos. Diez minutitos, sí. Sí. Pero vamos, sí, sí. ¿Quieres hacer la dinámica? Sí. Vale, te hemos preparado una dinámica. Vale. ¿Conoces el Fuck, Merry, Kill? Sí. Vale, pues te lo hemos preparado de otra manera. Vale. Con gente que sabemos, que conoces o que has ido a eventos. Vale. Que será quién se va al primero. Vale. Quién liga. Vale. Y quién acaba etílico. No tiene por qué ser la realidad, sino quién es más probable que él. Exacto. Entonces, ¿quién se va primero? ¿Quién liga y quién acaba etílico? Tenemos a Andrea Compton, a Vertus y a Lala Chus. Vale. ¿Quién se va primero? Entre Lala o Andrea. Yo diría que a lo mejor Lala y Etílico o Vertus. O sea, que Andrea... No me acuerdo qué era lo que quedaba. De ligoteo. De ligoteo. Pues ligoteos. Sí. Lo voy a dejar así. Cerramos. Venga. Siguiente. Tamara. Vale. Gersan. Bueno, Gervaya. Sí. Y Telmo Trenado. Buf. A ver, se va primero Tamara. Etílico Telmo y de ligues Gerv. Me encanta. Es que es el más... Me encanta porque es la forma en la que descubro a esta gente. Ajá, vale. Vale, me lo apunto. Así que esto es fiestero. Vale, tenemos luego a Yedet. Vale. Ángela Enche. Vale. Y a Inés Hernán. Vale. Con Yedet no he salido yo creo nunca de fiesta entonces. O sí, pero hace muchísimos años. Pero no creo que se fuese la primera. La primera yo creo que sería Inés. Interesante. Sí, tiene pinta que debe ligar muchísimo. Sí. Blan es como una diosa. Sí. Pondría... Sí, porque... Y Ángela que... Sí, Ángela más más de beber. De beber. De beber. De beber. Que sea un poco así por descarte, pero sí, yo creo que sí. Pero una copichuela cae. Vale. Y el último. Vale. Tenemos a Paula Gono. Vale. A la Rivers. Es que me siento como mayor cuando veo los tontos. Pues a la Rivers no nos conocemos. Sí, claro. O sea, yo sé quién es ella, pero... Y a Héctor Rimbau. Vale. Pues a Rivers no tengo ni idea. Paula, Jolín, parece como que no es fiestera porque es como tranquila, pero luego sí que aguanta bastante. De este tipo de personas hay mucha gente así que sorprende. Dicen, ¿eh? Pues fíjate, yo creo que Héctor sería el primero porque tampoco... ¿Sí? Es que tampoco le vi porque coincidí con él en The Sali y tampoco le vi de acabar hasta el final todos los días. Sin embargo, pero Paula tampoco es que va mogollón. Buah, no tengo ni idea. Este me habéis pillado bastante. Yo pensaba que Héctor sería como en plan que está en plan puto loco. A ver, es que sí, o sea, Héctor, estás tranquila y empieza a hacer su show y dices, bueno, let's go. A tope contigo. Sí, uy, pues este se me hace difícil. No tengo ni idea, no sé... Y entre todos, 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 ¿quién es el que acaba Etílico? O Etílica. Telmo. Telmo. Sí. Yo creo que sí. ¿Y tú? ¿De los tres qué? ¿Quién eres? ¿Quién eres? La que se va a la primera en absoluto. ¿Nos ha quedado claro en este capítulo? Es que tampoco... Es que soy la que acaba hasta el final, o sea, soy la que quiere cerrar. O sea, a ver tú y yo cerramos. ¿te gusta cerrar la fiesta? Hombre, a mí hasta que me echen. 100%. Cerrar una discoteca. Sí, 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 a mí que me echen. Que he pagado para eso. O sea, si me voy es porque o tengo trabajo, obligaciones al día siguiente o estoy muy cansada por haber hecho algo el día anterior. ¿Y tú, Paula, eres de cerrar? Sí, casi siempre cuando sí, la verdad es que sí. Además es que, yo no sé si os pasa, pero yo tengo como... Yo no vivo en Barcelona, Barcelona, entonces tengo una discoteca en mi pueblo que a esa vamos porque es la de confianza. Y empiezas, sales así a cenar, bueno, y nos salimos, no, no, y acabas y bueno, y así entras pues hasta el final. que eres súper fiestera, pero literalmente todas las veces, todas, que te he dicho de salir de fiesta, casualmente, no has podido. Pero porque han sido dos veces que me ha dicho de salir. Mentira. para tu cumpleaños, pero es que es el cumpleaños también de otra amiga y claro, siempre. Claro, y la prefiere a la otra. Sí, lo acaba de dejar clarísimo. es, mira, que... ¿Qué? Que te tengo que... Salimos, el otro día salimos, la semana pasada. Pero salimos obligatoriamente porque estábamos de Madrid y yo quería salir. Bueno, bueno, pues queda aquí claro que tenéis pendiente una fiesta top de estas que luego te tienes que pedir una recena, ¿sabes? Nos vamos a ir a una despedida soltera. Ojalá colarnos en una despedida soltera. Te llamaremos haciendo Facebook. Si lo conseguimos. Si lo conseguimos, vamos. Sería lo más. ¿Cuándo ha sido lo más tarde que habéis vuelto? 8 o 9, sí. Buah, yo este año he hecho el récord. ¿A qué hora has vuelto? A las 12 y media. En plan... Intenso, ¿eh? Full. Es que ¿sabes qué pasa? Yo en realidad también... Pero es claro, es pueblo. O sea, es que el pueblo es la casa. Es como... Es posible estas cosas en el pueblo. Sí, sí. En el pueblo todo es posible. Todo es posible. Haces esto aquí. Yo recuerdo en Corea como era... Bueno, después de saltar edificios. Después de la redada. Veréis. Como era COVID entonces teníamos que hacer un tipo de fiesta un poco rara que era... Empezábamos a las 5 de la tarde hasta las 10 porque a las 10 cerraban los bares. Entonces, de 10 a 12 estábamos en la calle. Como en una plaza concreta donde se unía todo el mundo. De 12 a 3 buscabas una casa en la que hacer el after. Pero era como un poco del palo. Hola, ¿tú qué haces? ¿Haces fiesta? No, mi casa ya está ocupada. Vale, bueno, Dios. Hola, ¿tú qué haces? Era así, ¿eh? Entonces, cuando conseguías casa y vas a casa a hacer una power nap de una hora de 4 o 5 dormías. Era como cuando en la primaria que hacías siesta con los niños. Sí, sí, sí. Hacíamos como 20 personas la siesta de 4 o 5 y a las 5 habría una discoteca con gente desconocida. ¡Wow! Pero es que estás muy fuerte. Es que está como yo no soy fiestera pero mira qué anécdotas tengo. regadas si estás con 27 personas que no conozco. ¡Wow! ¿Debías estar de olorquía? ¡No! Están todos durmiendo y a las 5 nos levantábamos e íbamos a la discoteca como hasta las 10, 12. Increíble. Estoy en shock. No, es que Corea están todos muy mal de la cabeza, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Un beso para Corea, me encanta fan. Oye, pues, ¿ahora qué irás de una? No, lo empezamos a hacer aquí. Pues sí. En plan, un alquiler de power nap, ¿sabes? Total, yo lo veo, lo veo. ¿Tú te imaginas con gente de Madrid? Es que yo ahora mismo no me lo imagino, es como lo que queda en el Erasmus son cosas que se lo pasan allí. Sí, es la fantasía, es la magia de creer que es otro mundo paralelo. Eso existe. Sí, sí. Pues nada, hay que cerrar. Sí, porque como siempre nos pasamos de minutos. Así que nada, muchas gracias, Eberri, por venir. A vosotras, chicas. Nos está encantada. Se lo hayas pasado bien. Sí, sí, sí. Y sobre todo, no estamos haciendo apología al alcohol. No, es que quede claro. Control. Sí, sí, sí. Beber si queréis, exacto. Y luego, bueno, ahora siempre damos un espacio para que digas tus redes, tú, tú, tú. Ah, vale, un poco de autobombo. Porque todo el mundo ya debe conocerte, pero... ¿Qué va, hombre? Que no. Pues en Instagram soy berriuca, en Twitter creo que también, con una barra baja, en TikTok soy berriuca, barra baja berriuca, y es que no te creas que me la sé del todo, porque tengo ahí, pero bueno, sí, berriuca, pues estoy por ahí. Buscarla en internet. Me puede buscar. Ahí la tenéis. Algo saldrá. Pues nada, Paula, tú... Sí, y bueno, y ahora tenemos que decir gracias a Taller de Ideas por darnos este espacio donde grabar. A Sara, cariño, siempre te doy las gracias, saldremos de fiesta. Vale. Y nada, que nos tenéis cada semana los lunes a las cinco de la tarde en YouTube y a las cinco de la tarde los miércoles en Spotify. Así que nada, eso ha sido todo en el capítulo de... Ah, espera un momento, y gracias a nuestro productor, Paul, que no me olvido de ti, Paul. Un besito. Ya estás. Estás detrás de esa pantalla. Y nada, eso ha sido la discoteca de Es lo que hay. Nos vemos en otra, a tomar por culo. Adiós. Es lo que hay. Es lo que hay.